Bienvenidos al curso de Experto Universitario en Mediación. La Universidad Isabel I te ofrece una formación de posgrado habilitante para ejercer como mediador en asuntos civiles y mercantiles. La profesión de mediador es una figura en auge, consolidada en España desde el año 2012 con la entrada en vigor de la Ley 5-2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Se espera que su interés y demanda siga creciendo en línea con el impulso a la mediación recomendado por la Unión Europea. En nuestro Experto Universitario en Mediación aprenderás los conceptos fundamentales del mediador y del proceso de mediación en el ámbito civil y mercantil, pero también se abordará su aplicación en distintos ámbitos como son la mediación concursal, la mediación escolar, la mediación familiar o la mediación comunitaria. Además, nuestro profesorado está compuesto por profesionales de distintas ramas del conocimiento como son las ciencias jurídicas, la psicología o la criminología. Formándote con nosotros podrás darte de alta en el Registro Nacional de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. Además de poder ejercer como mediador, puedes ser de interés para aumentar o completar tu oferta de servicios, especialmente si eres un profesional del derecho o de la psicología. La formación en mediación también resulta de interés para el ejercicio de otras figuras en auge como son el coordinador de parentalidad o para la mejora de la convivencia en entornos escolares. Nuestro curso de experto universitario sigue el estilo Isabel I, facilitando la conciliación de tus estudios con el resto de tus responsabilidades personales o laborales. Fórmate con nosotros y comienza a mediar. Fácila Belle스 Fátima Fátima